Una última ronda, si me permiten, llamé el Paco. ¿Cómo está el Instituto Electoral del Estado de México? Lo pregunto porque a nivel federal, el Instituto Nacional Electoral parece ir por una mejor ruta que como venía con Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, ahora que tenemos nueva consejera presidente en Guadalupe Tadei. En el Estado de México, ¿cómo está la autoridad electoral? Yo ya tratando de ponerme el huarache antes de espinarme, como dicen en El Pueblo, rumbo a lo más candente de este proceso electoral. Ya nos dabas algunos destellos con tus opiniones, querida Yamel, pero ¿es el Instituto Electoral del Estado de México, espero no excederme con esta pregunta, confiable? Híjole, si no les pones muy difícil. La realidad es que todavía nuestro Instituto Electoral, pues hay que recordar, fue elegido por personas como Lorenzo Córdoba y como Ciro Murayama, ¿no? O sea, estaban relacionados y todavía llegaron estas consejeras, porque en su mayoría también hay que recordarlo, ¿no? Es un instituto que debería de ser muy afable con las mujeres, pero pues la realidad es que seguimos viendo que opera de la misma manera. Es decir, creo que en política no importa qué género eres, ¿no? No hay género en política porque las mujeres no estamos teniendo la representatividad ni la participación que deberíamos de tener, ni se nos permite la realidad todavía imponer nuestras ideas. En ese sentido, pues vemos a un instituto electoral que está actuando y está poniendo el panorama y el ambiente, pues a favor de una candidata, aunque ellos tratan de decir que son muy ecuánimes, muy equilibrados, la realidad es que no. Y la muestra fue el debate precisamente, ¿no? Una moderadora que no era del Estado de México, que no conocía, no conoce nuestro día a día, no sabe qué es vivir en el Estado de México ni nuestros problemas, interrumpió nueve meses a Delfina Gómez y la interrumpió nueve meses, digo nueve veces, perdón, por el tema de la corrupción que se le señalaba por el diezmo que había cobrado en Texcoco por Morena, pero no recuerdan y no hacen más reflexión. Morena no, y perdón que lo diga así y que me desvío un poco del tema, pero me llama mucho la atención que se les dice que cobran diezmo, que no sé qué, pero sí hay que recordar que en sus inicios Morena siempre dijo a todos sus representantes populares y a todos los trabajadores que iban a entrar a un gobierno de Morena que tenían que aportar para el partido porque todavía no lograban ser un partido consolidado, apenas eran un movimiento. Pero además se les olvida que todos los partidos políticos cobran este famoso diezmo a través de sus cuotas de aportación para los partidos. No es exclusivo de Morena. Cualquier aspirante del PRI, del PAN, del PTE, de todos los partidos, debe pagar una cuota para poder aspirar a un cargo de elección popular. Eso es de todos. O sea, a todos se les cobra. Yo no sé por qué hacen tanto ruido de que el diezmo de la maestra, que no sé qué. Porque saben que hacer política y saben que pertenecer a un partido, pues también significa aportar, ¿eh? Y no es exclusivo de Morena. En este sentido, volvemos al debate, pues se le cuesta mucho el tema de los diezmos a la maestra, pero pues no se le cuestiona a Alejandra del Moral señalamientos duros hacia el manejo del programa Tarjeta Rosa que ha tenido durante ya casi seis años este programa en el Estado de México, ¿no? Y que ha sido público a través del órgano superior de fiscalización del Estado de México. Año con año se le hacen observaciones a este programa por el manejo del programa. Precisamente tampoco se abordó ni se tocó que ella también ha sido señalada de corrupción en Cuauticlán, Iscali, por el tema inmobiliario. Entonces creo que la situación pudo ser un poco más pareja. Ahora veremos ya en este segundo debate qué va a pasar. Por lo menos la moderadora tenemos la certeza de que ha sido una compañera de medios de comunicación, hoy está en comunicación universitaria, pero es del Estado de México, sabe el manejo del Estado de México y esperamos por lo menos ver un debate más equilibrado donde ambas puedan presentar sus propuestas. Porque de otra manera pues el electorado sigue a ciegas rumbo al 4 de junio. Muy bien.